Septiembres. Tal día como hoy de un septiembre cualquiera, hago mi primera mudanza. En un taxi llevo lo único que tengo en esta vida. Una maleta, un radiocasette y un póster de Jimi Hendrix. Cuelgo el póster de Hendrix en el cielo y bajo ese cielo protector me quedo de por vida. Mi padre me visita. Me da el informe de los detectives sobre mis encuentros con mi amante Maduro. El diputado me recibe en su apartamento vestido con una túnica árabe de color vino. Sigo ligeramente borracha en la clase de economía de Muriel Casals hasta que suena el gong de las enseñanzas de Tich Naha. Entonces un avión se empotra en la torre gemela. Es cáncer, mamá, le digo, y ella calla para siempre. Es nuestro castigo por no habernos confesado antes de recibir el cuerpo de Cristo. En la capilla del internado la monja nos repite que el demonio existe y yo me pregunto ¿es alguno de mis antepasados esclavistas que mercadeaban almas entre África y las Américas? Sí, son ellos, todos demonios, los que echaban por la borda a los hombres vivos cuando el buque iba demasiado lleno o escaseaba la comida. Hoy pago por sus pecados y como Jesucristo me preparo para soportar todo el dolor que me espera. El dolor sufrido dentro del sindicato. Aquí dicen que he visto demasiado elegante, sonrío demasiado y trabajo demasiado rápido. Aquí la vida no puede ser más cruel y vacía. Por eso solicito entrar en el CNI. Les cuento que yo resisto hasta el extremo. Luego declaro la guerra a los burrócratas. Pero pierdo y acabo jurando que no, que no estoy blanqueando capitales. Vuelvo a casa a refugiarme. Los septiembres son tiempos de soledad, silencio e intimidad en casa. Yo recostada en el sofá sin distracciones. La copa de Martín y Blanco en mi mano. Los labios mojados de azúcar. Yo jugando con el palillo que moja la aceituna en el alcohol. Si esto no es el paraíso, que suba al demonio y lo vea. Firmo el divorcio con él. Allí, en el corazón del desierto, en plena aspereza seductora de los monegros, yo firmo el divorcio con el mundo. Miro al cielo y escucho la guitarra del dios Hendrix. Entonces, de mi espíritu, toda la vida empieza a renacer. Pido un taxi. Llevo un póster, una maleta y un radiocasete. Es mi primera mudanza y sonrío.